Hola de nuevo. Vamos a empezar nuestro cuarto vídeo de explicación de la epistemología kantiana. Hasta ahora, lo que hemos hecho ha sido, en el primer vídeo, explicar cuáles son los conceptos básicos. En el segundo vídeo, hemos tratado el problema del conocimiento según Hume y parte de la solución kantiana. Y en el tercero, hemos acabado de explicar la solución kantiana, tanto a través de los juicios como, sobre todo, por el funcionamiento de las facultades de la razón. Se trata, en este nuevo vídeo, de explicar no ya por qué es posible la ciencia en general, sino por qué son posibles la matemática como ciencia. En el siguiente, explicaremos por qué es posible la física como ciencia. Y en el siguiente a ese, explicaremos por qué puede ser o no puede ser la metafísica una ciencia. Si os dais cuenta, cada una de estas partes está ligada a una de las partes de la crítica de la razón pura. Las matemáticas están ligadas, o la explicación de por qué son posibles las matemáticas, está ligada a la estética trascendental, que es donde estudiamos el funcionamiento de la sensibilidad. La segunda parte de la crítica de la razón pura es la analítica trascendental, que es donde estudiamos por qué la física es una ciencia a partir del estudio del entendimiento. Y la última de las partes, la dialéctica trascendental, es un estudio de si la metafísica es o no posible como ciencia a partir del estudio de la facultad de la razón. Vamos a ir desarrollando estos temas, y antes de empezar, sí que me gustaría repasar con vosotros el contenido general de lo que dimos en el vídeo anterior, sobre todo que veáis la estructura general de lo que se trataba de explicar. Partíamos de que la ciencia era un conocimiento que tenía una serie de leyes universales y necesarias, y que avanzaba. Y explicábamos esas características, haciendo un estudio trascendental, que nos llegaba a decir que esas ciencias estaban basadas en juicios sintéticos a priori. Pero esos juicios sintéticos a priori tenían que estar basados a su vez, su condición de posibilidad era que obtenían parte del exterior, lo que llamaba Kant materia, y también poníamos nosotros otra parte, que era lo que llamaba Kant las formas a priori. El contenido de ambas generaba un producto que era el conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de la crítica de la razón pura, estamos hablando siempre de una explicación de las formas a priori que tiene cada una de las facultades. Fijaos, aquí tenemos las tres partes de la crítica de la razón pura. La estética trascendental, la analítica trascendental, y la dialéctica trascendental. En este cuadro, yo he pretendido sintetizar de una manera lo más sencilla posible el contenido de las tres partes, de tal manera que vierais la simetría que hay en todo el estudio que está haciendo Kant de las condiciones de posibilidad del conocimiento. Siempre estudiaremos una facultad en cada una de esas partes. Esa facultad, o el estudio de esa facultad, servirá para saber cómo es posible la ciencia en concreto que estudiaremos y cómo son posibles en ella los juicios sintéticos a priori. La parte sintética del juicio siempre provendrá de una materia que viene de fuera de esa facultad que junto a una forma a priori que ponemos nosotros y que está en nuestra razón o en nuestra facultad concreta generará una síntesis, un resultado que podremos estudiar y que será, de hecho, como veis en este cuadro, será el origen de la materia de la siguiente facultad. No sé si os fijáis, si seguís este cuadro cogiendo, por ejemplo, las formas a priori de la sensibilidad, que son las intuiciones puras, veis que junto a la materia dan lugar al fenómeno y ese fenómeno es la materia de la siguiente facultad, que es el entendimiento. Bueno, vamos a empezar a explicar la estética trascendental. La estética trascendental es la primera parte de la crítica de la razón pura y es donde estudiamos si la matemática puede ser o no posible como ciencia. Sí que lo es porque tiene en su base juicios sintéticos a priori, pero ahí hay que resolver antes un pequeño problema. El problema de por qué la matemática tiene juicios sintéticos a priori. Fijaos que desde Hume la matemática era considerada como una ciencia analítica en la que no se descubría nada nuevo, sencillamente se explicaba mejor lo que ya se sabía. Sin embargo, Kant cree que claro que se descubren cosas nuevas en la matemática. Cada vez que hacemos una operación de la que no sabemos el resultado y luego descubrimos el resultado, descubrimos algo nuevo. O sea que para Kant la matemática también está hecha de juicios sintéticos a priori, igual que la física. ¿Cómo podríamos explicar esos juicios sintéticos a priori dentro de la matemática? Pues en primer lugar, habría una materia que recibe la facultad de la sensibilidad, que como ya os dije, lo que hace es generar intuiciones. Una intuición no es más que la captación inmediata de algo particular. Bueno, pues digamos que recibe una materia externa de fuera que Kant dice que no captamos en sí, captamos ya ordenada. Por eso, a esa materia, que a veces llama caos de sensaciones, porque en sí misma estaría desordenada para nosotros, él le llama noumeno. Noumeno es una palabra que viene del nous, del nous platónico, por ejemplo, por coger ese referente. Y en este caso Kant lo está utilizando como la realidad en sí. El noumeno sería la realidad en sí, pero que no la podemos llegar a conocer tal como es, porque nosotros ya enseguida que la recibimos, recibimos esa materia, la ordenamos con las formas a priori de nuestra sensibilidad. Las formas a priori de nuestra sensibilidad, como veis, son lo que llama Kant intuiciones, pero en vez de empíricas, que sería el resultado, la llama intuiciones puras. Intuiciones puras sería algo así como los filtros que nos permiten ordenar la materia que recibimos de la sensación. Pero son filtros que tenemos en nosotros, por eso son no empíricos. Ahí viene la caracterización de puras. Por cierto, pura es otra palabra que sale en el título del libro, Crítica de la razón pura. Lo que quiere decir ahí es que va a hacer un análisis y búsqueda de límites de el alma en su conjunto, que es como se entiende ahí la razón, y pura, de la parte no empírica, del conocimiento que el alma genera. Bueno, seguimos. Esas formas a priori de la sensibilidad serían llamadas por Kant intuiciones puras. ¿Cuáles son las intuiciones puras? Pues ahí lo veis, son el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo puros. Es decir, espacio entendido como algo que tenemos dentro de nosotros que permite ordenar toda nuestra sensibilidad externa a partir del espacio. Él dice, por ejemplo, que el espacio puro es la condición de posibilidad de toda sensibilidad externa. Y fijaos, por profundizar un poco más en este tema, el espacio puro permitiría, los tipos que tenemos dentro de nosotros, hacer la condición de posibilidad de cualquier experiencia externa, sería lo que permitiría... Gracias. 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 ¿Qué es nuestra manera de ordenar lo que captamos de fuera? ¿Por qué consigue una mejora respecto a la teoría epistemológica de Newton? Porque para Newton hubiera sido imposible llegar a afirmar con total certeza que las leyes que encuentran en el espacio son universales y necesarias, porque no conocemos todo el espacio. Para Kant, sin embargo, como es un filtro con el que ordenamos cualquier objeto que tomemos como que viene de fuera, pues ese filtro, ese verde de las gafas, como decíamos en el vídeo anterior, se aplicará a todos los objetos externos y por lo tanto todos los objetos externos cumplirán las mismas leyes que nosotros imponemos con ese filtro, que serán las leyes de la geometría. Así veis un poco como Kant está fundamentando de una manera mucho más sencilla las leyes de las ciencias matemáticas. Pero no es el espacio puro la única forma a priori de la sensibilidad o la única intuición pura. También dice Kant que el tiempo puro es la condición de posibilidad de cualquier experiencia interna y llega a decir que de cualquier experiencia. También eso es lo que hace posible la aritmética. La aritmética, no sé si lo sabéis, es la ciencia de las relaciones numéricas. Todo cálculo de números sería una parte de la aritmética. ¿Qué tiene que ver la aritmética con el tiempo puro? ¿Por qué el tiempo puro es la condición de posibilidad no sólo de la experiencia interna sino de cualquier experiencia? Vamos a ver un poco qué quiere decir todo eso. Cuando Kant habla de experiencia externa se refiere a toda experiencia que captemos como que su origen procede del espacio exterior. Aunque sepamos que ese espacio exterior lo captamos ya porque lo ponemos nosotros. Es un filtro nuestro. Pero cuando hablamos de experiencia interna hablamos de experiencias del tipo tristeza, alegría, no se sienten en ningún lugar en concreto, nostalgia. Sin embargo las sentimos. Fijaos, esas experiencias, igual que en toda experiencia externa estaba siempre el espacio y por eso era un filtro nuestro, esas experiencias internas contienen siempre y están contenidas siempre en el tiempo. No hay posibilidad de ninguna experiencia interna que no lleve a su vez adherida a la experiencia del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el tiempo es la condición de posibilidad de cualquiera de esas experiencias. Ahora bien, pensemos bien porque cada experiencia que tenemos espacial, cada experiencia que tenemos espacial, por ejemplo, captar una mesa o imaginarla, también contiene el tiempo. O está contenida dentro del tiempo. Eso nos llevaría a poder afirmar que el tiempo es la condición de posibilidad de cualquier experiencia, tanto de la interna como de la externa. No hay posibilidad de tener una experiencia sin sentir el tiempo. Eso le lleva a Kant a pensar que el tiempo, más que ser algo externo en lo que nosotros estamos, es algo interno a nosotros, es nuestra manera de ordenar cualquier tipo de experiencia. Pero claro, si el tiempo es nuestra condición de posibilidad para experimentar cualquier cosa, fijaos que también puede ser la condición de posibilidad de generar las relaciones universales y necesarias de la aritmética. La aritmética se basa en los números. Los números se basan en el tiempo. Yo no puedo decir 1, 2, 3, 4 y 5 y saber lo que significan sin a la vez sentir el tiempo. Porque el 2 siempre es lo que viene después del 1, el 3 es lo que viene después del 2. Es decir, los números sobre todo marcan un orden y para ordenar necesito el tiempo. Los números no son meros nombres. No es Juan, Luis, Alberto que los puedo ordenar de la manera que yo quiera. En 1, 2, 3 el 2 siempre viene después del 1, el 3 siempre viene después del 2. Y eso significa que en ese después y en ese antes está contenida ya la experiencia del tiempo. No puede haber números sin tiempo. Dicho de un modo kantiano, el tiempo puro es la condición de posibilidad de la comprensión de los números. Por lo tanto, las leyes universales y necesarias de la aritmética procederían precisamente del tiempo puro. De la geometría. De la geometría. De la geometría del espacio puro. Y así hemos explicado por qué la matemática no sólo avanza porque posee una materia que ha llegado de fuera, sino que además tiene leyes universales y necesarias porque la filtramos a través del espacio puro y el tiempo puro. El espacio puro, el tiempo puro y ese caos de sensaciones o no húmeno que nos llega de fuera generan un producto que llamaremos fenómeno. El fenómeno es aquello que me aparece. Por ejemplo, yo he percibido un rectángulo blanco. Todavía no sé lo que es porque todavía no ha pasado por mi entendimiento, pero de momento lo he percibido. Como veis, eso es lo mismo que llamaba Hume impresión de sensación. Kant le suele llamar o fenómeno o también le llama muchas veces intuición empírica. La intuición empírica sería una mezcla, fijaos, aquí ya podéis ir entendiendo un poco por qué está el cuadro estructurado de esta manera, sería una mezcla de la materia que recibe la sensibilidad más las formas a priori que pone ella misma. El fenómeno es lo que me aparece, es la cosa para mí. Y ahí podemos llegar a una de las conclusiones más importantes de la estética trascendental. Hay dos realidades. La realidad en sí, en lo húmeno, como dice Kant, la cosa en sí, que siempre será incognoscible para mí porque yo no puedo captarla tal cual es. Y por otro lado está el fenómeno, que es lo que yo realmente experimento, que es la cosa para mí. El objeto de experiencia y el objeto del cual puedo hacer ciencia. Un objeto que está en el espacio y en el tiempo porque yo lo he ordenado a través del espacio y del tiempo. Esa sería la gran primera conclusión de la estética trascendental. La segunda gran conclusión es esta que tenéis aquí. Y explicar cómo las matemáticas son posibles como ciencia a partir de las intuiciones puras. Vamos a acabar este vídeo ya solo dando una pequeña anticipación de que este fenómeno, que ha sido el producto de la sensibilidad, va a ser, como veis, si seguís esta flecha, va a ser la materia que va a obtener el entendimiento y a partir de la cual va a poder generar los conceptos, que son el resultado del entendimiento. Lo veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias de nuevo por vuestra paciencia.